¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días o noches, yo soy Héctor Zeta y este es un video rápido Para decirles que acabo de terminar de grabar el video del día de ayer y el video del día de hoy De noticias del mundo del cine, así que probablemente me verán con la misma ropa del día de hoy 16 de febrero del año 2016 Así que no quiero que se asusten y que piensen que no me cambio de ropa en dos días A veces sí lo hago, ¿no? Pero en esta ocasión grabé los videos seguidos Así que solo quería decirles eso, no olviden suscribirse, yo soy Héctor Zeta y ¡Adiós! Ya llevo dos días con esta ropa Mentira